Con esta presentación, equipo en competencia. ¡Dos, tres, bravas, bolsas! ¡Y, un, dos, tres y cuatro! Todos con fuerza, sin mismo sáquima, repita con nosotros, la letra sin morar. ¡DLHC, amorte! ¡DLHC! 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 ¡Acienda que se trata! ¡DLHC! ¡Acienda que se trata! ¡Adi, viven! ¡DLHC! ¡Adi, viven! ¡DLHC! ¡Ah! ¡DLHC! ¡Adi, viven! ¡DLHC! ¡Adi, viven! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!